Las nubes evocan el misterio de la presencia divina. Estas son ligeras y rápidas, como mensajeros. Espíritu Santo, Tú guiaste a los hebreos bajo la forma de columna de nube, para mostrarles el camino durante el día. Y de noche los alumbraste con la columna de fuego. Así conmigo camino al paraíso. Estás siempre allí. Eres mi guía. Tu presencia es garantía de protección. Es una presencia fiel. Tengo la certeza de que nunca me vas a faltar. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ver el video.